¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tenedor Libre. Miren, esta vez nos vinimos a la ruta L30M, específicamente el kilómetro 6, donde vamos a visitar al Camaleón. Y a conocer la historia de Pablo y Carlos también, entonces, quienes se trasladaron desde la Plaza de Armas hasta este lugar. Así que acompáñenme y visitemos este local, el Camaleón. Y ya estamos aquí dentro del Camaleón. Bueno, y para eso estamos con nuestro amigo Pablo, que va a conversar con nosotros. Pablo, mucho gusto, primero que todo. Y muchas gracias por recibirnos aquí en el local. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por venir. Bueno, Pablo, aquí nosotros vinimos a conocer el local, vinimos también a conocer la gastronomía, pero lo más importante es conocer su historia. Hablemos un poquito de cómo nació este local. Bueno, este restaurante nació hace alrededor de 60 años prácticamente. Los dueños originales, la señora Rosa con su marido, luego continuó también con su hija. Y en la parte inferior, abajo, ellos tenían un restaurante con vista al río. Y bueno, a medida que esto fue creciendo, vino una inundación que les inundó y construyeron este restaurante. Que a pasar el tiempo y ganó mucha clientela, lo ampliaron e hicieron el otro comedor. Bueno, ellos durante todo este tiempo, bueno, se especializaron en las cazuelas de pava, en las plateadas, costillares, cazuelas de vacuno, ranas y además pejerreyes. Esa era la especialidad. Era como comida criolla y también platos muy elegantes, como la rana, como decíamos, también fuera de cámara. Para que en realidad a mí me tiene bien expectante ese plato porque yo nunca lo he probado. Entonces también, hablemos sobre eso. ¿Cómo se transformó en el sello ese plato? Mira, el sello lo creó la señora Rosa Parra. Ella creó ese sello y bueno, venía mucha gente a comer acá. Porque en realidad era uno de los pocos, muy poquitos restaurantes en la región del Maule que hacían este tipo de platos. Y a ella, bueno, le fue yendo bastante bien. Empezó primero comprando, después estuvo, compró ranas de criadero, después las creía, las estuvo ella misma criando. En una de las crecidas del río, infelizmente se le fueron algunas ranas y después, bueno, continúo con eso. Hoy día la señora tiene 93 años y está postradita en cama, así que, bueno, le tocó descansar. Sí, pues ella ya cumplió su legado, ella trabajó, claro, y está en un muy buen momento entonces para, claro, poder estar tranquila y que ustedes sigan con el legado en ese sentido. ¿Y cómo fue para ti también, pues, involucrarte en esto, seguir con el legado y trabajar también con las demás personas aquí? Bueno, mira, en un principio, bueno, nosotros partimos con comida rápida y siempre tuvimos como anhelo tener un restaurante. Se presentó la oportunidad, tomamos este restaurante en abril de este año. Y en un principio dijimos, bueno, plato exótico como rana, complicado, complicado, ¿dónde vamos? ¿Cómo se hacen? En fin. Y, bueno, nos fuimos dando cuenta a medida que pasó el tiempo de que las personas, mucha gente venía, tiene ranas, tiene pejerreyes, tiene ranas, tiene pejerreyes, tiene plateadas. Y, bueno, dijimos, aquí estamos perdiendo plata, estamos perdiendo la clientela y la gente viene a este lugar porque sabe que esos platos existen. Entonces nos apoyamos con la hija de la dueña, la señora Mónica, y ella nos fue enseñando cómo ir haciendo este tipo de platos. Y aquí vamos. Y ese, ¿cómo fue para ustedes también el tener que adaptarse? Porque ustedes decían comida rápida o comida un poco más casera también, ok. Pero el tener que adaptarse a la necesidad del cliente y, en el fondo, a un sello que tenía este lugar, icónico, por así decirlo, porque la gente lo recordaba por eso también. Entonces, ¿cómo fue para ustedes también tener que adaptarse y tener que ir amoldándose a las necesidades de los clientes que venían en ese sentido? Mira, acá nos fuimos dando cuenta poco a poco porque cuando abrimos nosotros teníamos una carta con la cual queríamos funcionar. Primero, la gente acá no pide carta. Está acostumbrada a que de lunes a viernes el público que hay en esta zona es gente de trabajo. Entonces nos tuvimos que ir amoldando a lo que era un menú. Un menú fijo que tenía un plato de fondo, una ensalada y un postre. Por eso se cobraba un monto fijo. Y a su vez empezamos a poner también algunos extras y tomando el sello anterior, plateada, costillada. Entonces yo te doy las alternativas y como extra tengo eso, chuletas y otro tipo de cosas. Siempre pensamos que esto iba a funcionar solo de lunes a viernes como menú. Pero nos fuimos dando cuenta que la gente igual viene y pide extras. Los chanchos en piedra, otro legado de este lugar. ¡Qué maravilla! Y eso también fue, bueno, yo quizás lo comí en alguna oportunidad pero no lo preparé. Y bueno, nos fuimos aprendiendo y hoy día, bueno, también es un legado acá. Tortillas de rescoldo y chancho en piedra. Eso no se puede perder. No se tranza con eso. Es que ¿quién puede negarse al chancho en piedra, a la tortilla de rescoldo? O sea, es un crimen la persona que se niega a eso. Ustedes tenían que continuar. ¿No había otra posibilidad? No había otra posibilidad. Cuando tú... Y no demanda. Sí, día a día te dabas cuenta que efectivamente la gente entraba acá al local y te decía, ¿tiene pejerreyes? ¿Tiene rana? ¿Hay chancho en piedra? Chuta, yo decía, es como complicado. Porque claro, veníamos de un estándar de decir, churrasco, completo, lomito y eso. Y hasta ahí llegábamos, donde manejábamos muy bien el tema. Y bueno, hoy día, gracias a Dios, poco a poco hemos ido manejando bastante bien esto. A pesar de que estamos, bueno, en un momento un poco difícil, donde el movimiento es un poco más bajo, pero ya se mejora el tiempo y el tema va a ir caminando mejor. Sí, pues efectivamente, y también por lo que pasó con su food truck, porque ustedes tenían un food truck, también que funcionaba en la plaza de armas, fue una lamentable pérdida en ese sentido para quienes tuvieron la posibilidad de probarlo. También me imagino, ahora ustedes están trabajando arduamente para poder reponerse con ese carrito y estar en la plaza nuevamente. Exactamente, en eso estamos. Vamos a volver en algún momento, vamos a continuar con eso, pero esto también nos gusta mucho y es un nuevo desafío en la vida y que tenemos que seguir adelante. Eso es lo más importante. Y en este caso me gustaría también consultarle cómo ha sido esto de emprender, de decir como ya, yo me voy a dedicar a esto, vamos con los pros y los contras que tiene emprender, tener un negocio. ¿Cómo ha sido eso también para ustedes? Mira, no es fácil emprender, pero también tiene su valor el ser dueño de su propio tiempo y de su propio negocio. Nosotros cuando partimos con el carrito, partimos vendiendo muy poquito, nos costó mucho, queríamos llegar a la plaza de San Javier, fue difícil, postulamos para un verano, quedamos ahí y nos mantuvimos ahí. Nos fuimos ganando poco a poco la clientela, nos vino la pandemia, fue muy difícil, había miles de restricciones. Y bueno, siempre vimos que tenemos que tener un restaurante, tenemos que crecer, tenemos que crecer. Tenemos otros proyectos en mente más adelante, nos encantaría, por ejemplo, después de un restaurante, tener un centro de eventos, donde en el fondo, ¿qué hace? Hace un conjunto de todo lo que quiere, comida rápida, restaurante y centro de eventos. Oye, qué maravilla, o sea, imagínense tener todo ahí mismo para que la gente pueda contratar un servicio completo, pueda celebrar cualquier tipo de actividad, me refiero a matrimonio, bautizos, cumpleaños incluso también, o algunas empresas que les gusta hacer como estos días divertidos y se van a almorzar a otro lado, también ustedes aspiran entonces a hacer una alternativa en ese sentido para San Javier y los alrededores. Sí, claro, por supuesto. Bueno, hemos tenido algunos almuerzos de empresa, hemos tenido algunos almuerzos de gente de la municipalidad que han venido para acá y bueno, ahí estamos, dándole, dándole, dándole día a día, día a día, sin poder ni siquiera tener la opción de decir no. Aquí vamos, arriba, 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 arriba. Sí a todo. Sí a todo. Por eso estamos aquí. Vivimos, vivimos, sí, vivimos un momento difícil, la plata, la gente está escasa, hay harta, harta falta de dinero, pero aquí estamos tratándole, dándole, dándole con todo el ñeque posible, todo el ñeque posible, de alguna forma hay que seguir arriba. Hay que darle nomás, pues, hay que darle fuerte y derecho para adelante porque si no, para atrás no rinde, ¿cierto? No, sé, ridículo para el lado, ¿eh? En este caso te nombro algo súper importante que tuvo que ver con la pandemia. En este caso, usted me dijo, fue súper complicado, miles de restricciones también, obvio, ¿y cómo lo hicieron ustedes como para poder seguir quizás y tratar de alguna forma mantener lo que era este negocio? Mira, acá nosotros todavía no teníamos el restaurante, nosotros teníamos el foodtruck. No, pero con el foodtruck. Y afortunadamente este foodtruck era el único foodtruck que había en la plaza que tenía ventana, de una ventana que aislaba el contacto del cliente con el, con el, en el fondo, el dueño o que estaba preparando. De esa forma, la municipalidad autorizó el funcionamiento de este foodtruck y nos pedían delivery. Entonces la gente nos encargaba, nos mandaba WhatsApp, le decíamos que en 10 minutos pasaban a buscar, nosotros bajábamos del foodtruck y se lo entregábamos en el auto. Así fue. Así lo tenían que hacer. Días que se vendía muy poquito, días que se fue y tuvimos la opción, como no había más alternativas, de que la gente nos fuera conociendo. Y así, poco a poco, fuimos emprendiendo y así la gente definitivamente nos fue prefiriendo. Sí, pa' ahí. Y allá yo lo besé una consulta porque yo no tuve el privilegio de probarlo, pero mucha gente, ustedes los conocían allá por el completo XL. Ese era el regalón de muchos, sobre todo porque lo que hablamos fuera de pantalla, el hecho de que está el hospital cerca, está la empresa de nosotros cerca, el colegio cerca, entonces iban a la plaza y compraban, y siempre era el mencionado el completo XL que ustedes vendían. Eso también se transformó como en un sello ahí del camaleón. Absolutamente, sí, sí. Bueno, el Canal 30 eran uno de nuestros clientes. Yo les decía, lamentablemente no tuve el privilegio de probarlo. Pero ya lo vas a tener. Yo tengo fe de que van a volver y que lo voy a poder ir a comprar. Yo se los digo a todos, es una promesa, yo se las hice hace mucho tiempo. No sé cuándo ni cuánto nos vamos a demorar, pero vamos a volver, vamos a volver. Así es, como sea. Mira, el completo, nosotros quisimos hacer un completo diferente. El completo normal, que es el completo chico, que vale como 1.200, 1.500 pesos. Nosotros quisimos no hacer eso. Tomamos una vienesa especial, más grande, y un pan que lo mandábamos a hacer todos los días, que era entre 22 y 25 centímetros. Ese pan, con esa vienesa grande, le poníamos tomate pelado, picado, que la gente valora eso. Nada de triturado, era picado. No, ni sin cáscara, ni sin pedúnculo, sin nada. Tomate limpio, ¿no es cierto? Y la palta, palta de verdad, no mezclada con palta de bolsa. En fin, y mayonesa casera, que también será un sellazo. Porque, no sé, es una mayonesa que viene en polvo, que se prepara con un poco de agua y aceite. Entonces, un éxito, porque de verdad, yo creo que de 10 completos, 9 como a 5, por exagerarlo de una forma, era con mayonesa casera. Es que la mayo casera la lleva. O sea, un completo, un italiano sin mayo casera, mejor váyanse del país. No, quítenle la nacionalidad a todos los que no pegan mayo casera. Ya me puse exigente. No, es que para mí es como un insulto, cuando piden industriales. Bueno, pero son cosas que pasan en ese sentido. Pero el hecho de que, claro, ustedes la están luchando, pero ahora, por mientras están acá. Entonces, la gente también los puede venir a visitar acá. También me gustaría que habláramos del equipo de trabajo, que yo creo que eso también es súper importante. Quienes atienden, quienes están en la cocina, quienes son parte de este proyecto también, Pablo. Mira, por el momento, bueno, nosotros partimos hace poquito tiempo. Entonces, yo, que soy una de la parte del negocio, estoy afuera viendo la caja, la reposición de los líquidos, la atención de los clientes, el garzoneo y ayudar a todo un poco. Y la parte más importante la tiene mi socio, Carlos, que en realidad él es el que cocina, el que le ha dado como el sello, el sazón a las cosas. De la misma forma que se lo dio en el carro, se lo está dando acá. La gente ha vuelto por eso. Mira, a lo mejor, puede que no tengamos el negocio lleno al momento. Pero lo más importante, que el público que ha venido, todo ha vuelto más de una vez. Mire, ¿ves? Ahí está Carlitos, dando su vuelta. Carlitos, ¿dónde está? Ahí está. Ahí vamos a mostrar, después vamos a conversar con Carlitos. Saluda ahí a la cámara, Carlitos. No se me haga el tímido, porque usted no es tímido, ¿ah? Fuera de cámara ahí no era nada tímido. Así que después lo voy a molestar después. No, sí, ahí. Ahí vamos a conversar nosotros después. Bueno, y también cómo ha sido la importancia, porque por ejemplo, usted decía, tiene este, hace poquito esto, pero con, Carlos, ¿hace cuánto tiempo se asociaron y comenzaron a trabajar juntos? Veinte años. ¿Veinte años? Sí. ¿Y cuál es el secreto para mantener una sociedad, tanto tiempo? El secreto... No lo va a saber nadie, solo usted y yo en la cámara. No, no da lo mismo. Hoy día vivimos en una sociedad diferente, bien avanzada. Carlos es mi esposo. Nosotros tenemos una unión civil hace 15, 19 años. O sea, estamos juntos hace 19 años y hicimos una unión civil en el año 2015. Así que, bueno, a luchar juntos o cada uno para un lado y el uno para un lado y el otro para el otro. No nos queda otra. Obvio. Ese ha sido el sello, ¿eh? Pero lo ideal es que sea juntos nomás y que siga este proyecto, porque por algo la gente lo... Mira, yo creo que lo más importante, independientemente que fuera una pareja o no fuera una pareja, que con quien estés trabajando debes ir de la misma mano, o sea, por la misma vereda. No puede ir uno por el frente y el otro por el otro lado. O sea, ese es el objetivo. El objetivo es luchar de frentón para uno conseguir el objetivo que quiere, pero juntos. O sea, no que uno se quede atrás o que se haga, no. Cuesta, cuesta mucho porque es difícil. Es difícil el momento, como te digo, que se vive y ahí le damos, le damos, le damos, como le dimos con el carrito en la pandemia. Fue muy difícil, pero gracias a Dios salimos. Eso es lo más importante. Y hay un punto que yo rescato de lo que dices tú. No es necesario que uno sea pareja. En todas las alianzas de la vida es necesario eso, la lealtad, el estar en la misma sintonía. Ya sean solamente compañeros de trabajo, amigos, en cualquier proyecto siempre tienen que estar como afimpo. Esa es la idea para que esto funcione y como dices tú, es el secreto. Así es. Así es. Yo creo que la idea siempre es ir caminando por el mismo lugar, juntos. No más adelante, no más atrás, no al frente. Definitivamente. Oye, y cuéntame también, en el sentido, ¿cuál es su proyecto, aparte de esto, de volver a la plaza, ¿cuál es el proyecto que ustedes anhelan también? Como dupla, como proyecto, como empresa, por así decirlo. Mira, que esto funcione mejor de lo que está funcionando y, bueno, tener más personal y empezar a supervisar un poco, quizás un poco más atrás. Hacer funcionar, tener los garzones, que ya vean las mesas, no descuidándose para nada de eso. Que Carlos cuente con un equipo en la cocina de una maestra y un par de ayudantes, donde él va a estar ahí, pero va a estar siempre atrás, supervisando que las cosas se hagan como él selló el lugar. Así es. Definitivamente, porque eso también es importante, contar con un equipo de confianza, y eso tampoco es tan fácil. Por eso en los primeros meses siempre es como que los dueños o los socios se llevan más el peso. Como decías tú, tienes que ver la caja, tienes que garzonear, tienes que reponer, mientras Carlos también tiene que preparar todo ahí atrás. Entonces, claro, es complicado en ese sentido. Pero a ustedes les gustaría quizás más adelante, así que ojo, ojo, para quienes estén más interesados más adelante. Esta puede ser una posibilidad para ustedes. Sí, por supuesto, por supuesto. Se supone que desde septiembre para adelante esto debería mejorar. Hay más flujo de gente en la carretera, en el verano tenemos que tener un equipo, queremos tener gente que camine junto con nosotros, que apunte para el mismo lado. Y bueno, así tiene que ser, tenemos que funcionar bien. Y hablando de septiembre, ya que ya hay olor a septiembre, vemos banderas, todo. Si vienen menúes, o sea, menú, perdón, dieciocheros, la gente va a poder encontrar todas estas comidas típicas también, con el chancho en piedra, todo lo que conlleva eso. Por supuesto, chancho en piedra, tortillas de rescoldo, plateada, carne mechada. Una buena cazuela. Una buena cazuela de vacuno, vamos a tener costillar de cerdo, pan amasado. Todas estas carnes de las cuales les hablo, aquí mi socio las hace en el horno de barro con su tiempo de cocción y todo. Bueno, los secretos que tiene, yo los conozco poco la parte de la cocina. No, esos son de... Pero que tiene, que tiene, que tiene su sazón y su sello, está marcado. Carlos, vamos a ser mejor amigo ahora. Y no me, no espero, o sea, me da lo mismo si me dice que no, yo lo voy a obligar. Es que si me ofrecen pan amasado, salió recién del horno, ¿quién se puede resistir a eso? O sea, una persona como yo, que hace programas culinarios, tiene que tener un amigo que le cocine pan. Bueno, así que Carlos, ahora vamos a ser best friend forever. ¿Le quedó claro? Que espero que sí. Ah, mientras yo lo apunto con mi pistola. ¿Podemos ser mejores amigos también? Por supuesto. ¿Ves? Ah, cuando, los que quieran, cuando quieran, aquí los podemos recibir con harto cariño. Sí, pues porque yo después quiero volver para acá, los quiero ir a ver a la plaza, yo los quiero ver en todos lados, porque eso es lo que a mí me gusta, que toda esta gente que sale aquí en el programa, que me cuenta su historia, porque no solamente nos abre las puertas de su cocina, sino que nos abre la puerta de su corazón, de su historia, y algo que yo también valoro. Entonces, por eso mismo, yo siempre les deseo el mayor de los éxitos en ese sentido, y que apunten para arriba y que la gente también los prefiere. Y han sido cambios fuertes, porque, bueno, nosotros, yo partí trabajando en LAN 20 años como tripulante de cabina, volé por todo el mundo, hasta que pedimos la baja, Carlos era, bueno, él estudió gastronomía y era el asistente del gerente de operaciones de carga Sudamérica. En el aeropuerto también él trabajó 9 años. Y después tuvimos un proyecto nuevo, que era una tienda náutica, donde vendíamos embarcaciones y accesorios náuticos en el lago Rapel. Nos fue muy bien, pero infelizmente, bueno, a quien le habíamos rentado no era el único dueño, se metieron otros dueños y lo tuvimos que liquidar. Y nos vinimos a Talca, y en Talca comenzamos trabajando en una cafetería con la persona que nos arrendaba una casa en el lago Rapel. Y, bueno, así fue como salimos a comer algo el día que nos cambiamos, no encontramos nada y dijimos, esto vamos a hacer, el carro de comida. El camaleón se partió arrendando, no teníamos plata para comprarlo. Poco a poco le pagamos arrendo, 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 y el dueño nos dijo, bueno, se los vendo. Tuvimos 3 años pagándolo. Estaban contentos, claro, porque se terminó... Pagando por una hipoteca, fue un hipotecario, por así decirlo. Fue un hipotecario, lo terminamos de pagar, y bueno, y aquí estamos, como te digo, algún día tendremos una propiedad como esta, quizás esta, quién sabe. Luchamos para poder decir, mañana, pasado, tengo 60 años, puedo estar tranquilo, porque donde piso es mío. Eso, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Querido mío, ya que somos mejores amigos también, necesito pedirle algo, porque yo soy curiosa y la gente que está viéndonos en la casa también es curiosa. Y ahora nosotros queremos pasar a la cocina, ¿nos da autorización? Adelante, encantado, vamos nomás, no hay problema, cuando quieras. Perfecto, yo ya vine con la coleta, pero bien langüetida, bien amarrada el pelo, obviamente. Y ahora vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí en Tenedores Libres, y vamos a volver a la cocina ahora, para que Carlitos nos deleite con una preparación que... Ahí nomás se las dejo. Vamos y volvemos. Hmm.